Encuentro frente a ti, no sé cómo decirte lo que siento, poderte abrazar, es lo único que intento, no me falta voluntad para regalarte lo que siento, pero tengo temor, eres la única ilusión que tengo, y sé lo que quieras tú, decirte al oído que sin ti no habrá razón, ni sé lo que quieras tú. Todos los caminos me llevan a ti. Inventando una historia a tu lado, estar contigo en el fin, y decirte que puedo ser lo que quieras tú, decirte al oído que sin ti no habrá razón, y sé lo que quieras tú. Sería mi mundo perfecto si vivieras en mi corazón. Sería mi mundo perfecto si vivieras en mi corazón.